Entonces, es un tema... ¿Qué porcentaje se dedica del presupuesto de la UAS a investigación? Menos de un 2%. Menos del 2%. Menos del 2%. No solamente en la UAS, en el país es un problema grave. Entonces, todo esto... Bueno, dicen que es una de las razones por las que no hay una sola universidad dominicana en... En los rankings. En el ranking de las universidades de América Latina, de 500. Fueron 500 el último ranking. No hay una sola dominicana en... Efectivamente, porque los rankings, lo que principalmente evalúan es la producción científica y la visibilidad de esa producción científica. Ya hoy en día, no solamente la publicación de artículos, revistas y libros, informes, sino cómo son citados esos artículos y revistas. Es decir, si Juan Bolívar como profesor publica un artículo científico, más importante que la publicación es cuántos investigadores citan ese artículo. Entonces, todo eso, nosotros ahora mismo, por ejemplo, para mejorar la pertinencia y la investigación que hemos hecho, hemos reducido carga docente a los doctores, estamos incentivando a profesores que hagan doctorado, le hemos aprobado un incentivo de 20 mil pesos al profesor que logre una publicación de un artículo científico en revista indesada, estamos trabajando a la división de línea de investigación para que los trabajos de tesis que hagan maestrando y doctorando sean pertinentes con los problemas nacionales. Esas líneas de investigación se están definiendo con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con los programas estratégicos de los planes de los ministerios. O sea, el propósito es que cuando un estudiante se inscriba a hacer una maestría, él no haga su trabajo final, no lo haga de lo que él quiera, sino de las líneas que estén definidas. Pero todo ello nos conduce a que mejorar integralmente la academia demanda recursos. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Bueno, la universidad tiene un dilema, ¿cuál es? Nosotros somos herederos de una universidad que asumió un modelo abierto en el 66 sobre la base de que una ley la financia. Allá hay muy pocos números clavos o cuotas. O sea, solamente demos cuotas en odontología y en informática. Que por la condición de laboratorios no se puede admitir más de los módulos que hay. Pero después todas las carreras tienen cantidad ilimitada de ingresos. Sí. Señor rector, pero ¿qué ha pasado, ya que está viendo el pasado, viendo la década del 60, ¿qué ha pasado con los créditos universitarios? En los últimos días o semanas hemos estado viendo cómo los estudiantes han protestado por el aumento de un crédito de 6 pesos a 20 pesos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ese es un tema. ¿Cuál es la lógica? Porque 20 pesos, después de todo, es mucho menor que el costo de una cerveza. Y la UAS está rodeada de centros cerveceros donde están los estudiantes bebiendo cerveza. Mira, ese es un tema que en la universidad los rectores tratan de evadirlo. Es un tema delicado, señores. En la universidad tiene una ley que se supone la financia y ahora es constitucional. La constitución del 2010 dice que el Estado financia la educación superior pública. No menciona la privada, pública. Y no dice, dice de acuerdo al porcentaje que diga la ley. Y la ley dice cuánto es. De esa perspectiva se asume que la educación es gratuita. Pero, lamentablemente, ningún gobierno ha cumplido con la ley. ¿Desde qué año es que era la ley? Del 61. ¿Desde cuántos años ha pasado eso? 51. Así mismo. Entonces, ¿qué ocurre? En el 1965 se produjo la guerra de abril y en el 66 se aprobó el primer estatuto orgánico del movimiento renovador. En el 1967 se aprobaron las primeras tarifas por el consejo universitario. ¿Esa tarifa cuánto significaba? Matricular un estudiante. Si venía de un liceo público, debía pagar por derecho de matriculación 15 pesos. ¿Desde la primera tarifa se estableció la diferencia entre los que venían del liceo? No, no. Perdón. No del liceo público. Si venía, era por ingreso familiar. Sí, porque yo tengo entendido que lo del liceo es muy recién. Si venía de familia con ingresos hasta 300 pesos mensual, pagaba o aportaba por derecho de matriculación 300 pesos. Había tres categorías. Si venía de familia con ingresos de 301 a 500, entonces aportaba 20 pesos por matriculación. Y si era de familia de 501 a 1.000 o más, pagaba entonces 25 pesos de derecho de matriculación. Pero eso se modificó, y yo creo que sabiamente, por el sistema actual que es, si viene de un liceo público que es gratis, o casi gratis, o si viene de un colegio donde pagan. Y yo creo que, ¿por qué es más fácil establecer eso? Claro, porque trae el papel, la nota la trae. Usted estaba en un colegio donde se pagaba mil pesos mensuales por ese sitio. Sí, sí. Entonces, la universidad no se le puede dar gratis a menos que tengamos los recursos, no lo tenemos. No, yo menciono la del 67 para establecer una comparación. Pero válido lo de ahora. Sí, sí. ¿Usted viene del liceo público? ¿Cuál es la tarifa? Sí, en el 2013 se modificó el criterio. En vez de ingreso familiar, porque hay un problema de no transparencia de los ingresos. Por eso es más difícil de establecerlo. Entonces, la tarifa vigente hasta que se modificó es, si viene del liceo público, aporta 6 pesos el crédito. Si viene de colegio privado, entonces hay varias categorías. Sí. De colegio que tiene tarifa hasta 500 pesos mensuales, 15 pesos el crédito. De colegio que viene con tarifa de 501 a 1,025. Y así va subiendo hasta llegar a 5. Bueno. La última modificación que se hizo es la siguiente. Sí. Si viene del liceo público, 20 pesos el crédito. 20 pesos. El promedio de crédito que coge un estudiante universitario deben dar por 20. Entre 20 créditos más o menos. Tal vez 18, por mi experiencia. Algunos toman 18. Pero vamos a redondearlo en 20. Algunos menos y otros más. Vamos a dejarlo en 20. Eso quiere decir que tendría que pagar cada semestre 400 pesos. 400 pesos. Entonces, un derecho de matriculación. Y la matriculación, ¿cuánto es? 350. Eso da 750. Correcto. Dividimoslo entre 5 meses nada más. Sí. Y eso da 250 pesos al mes. Eso es lo que tendría que pagar un estudiante que viene de un liceo público. Correcto. Así es. Ahora, si el estudiante demuestra que no puede pagar nada, la universidad lo protege. ¿Hay alguna protección? Sí, claro que sí. El consejo aprobó. Primero, todos los estudiantes que tengan índice semestral de 85 puntos o más, no pagan. Es un incentivo al rendimiento. ¿No pagan? No. ¿Aunque vengan de colegios privados? Aunque vengan. Es un incentivo al rendimiento. Si tiene índice de 85 más, no pagan. Yo no hubiera pagado nunca en la UAS. Ahora, si viene de un... Digo a ninguna parte porque si... Si viene de un liceo y él dice, no tengo cómo pagar, el consejo dispuso, va a bienestar estudiantil y se le abre automáticamente un crédito de inscripción. Ese crédito de inscripción tiene entonces la vocación de convertirse en una ayuda, en una asistencia solidaria. Luego se procede durante el semestre la investigación correspondiente. A ver si es verdad que no puede pagar. A ver si es verdad que no puede pagar. Eso tenemos la oportunidad ahora que es algo que no hacíamos. De trabajar con el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología con la tarjeta Solidaridad. Que hasta ahora se entregan de una manera sin mucha identificación. Es decir, cuando nosotros identifiquemos al estudiante que ha dicho que no puede pagar. No, pero no entiendo. ¿La tarjeta Solidaridad se entrega a los estudiantes? No, no. El capítulo para los estudiantes de la UAS que está definido. Exacto, pero le entrega el Ministerio sin coordinación con la UAS. Ok. Entonces yo digo... Entonces sin ningún criterio o lo que ellos... No se coordina con la UAS, es entregas. Simplemente la entrega al Ministerio, a los estudiantes que ellos entienden, califica o no sé el criterio. Ahora, lo que digo es que al darse esta oportunidad, que el estudiante diga, yo no tengo cómo pagar. Bueno, nosotros podemos dejar fuera porque la UAS no deja a nadie fuera porque no tenga dinero. Entonces, lo que es importante es identificar al que no puede porque estas tarifas se han aprobado bajo el criterio siguiente. Si es injusto cobrarle al que no puede, es también injusto no cobrarle al que puede. Sobre todo si se necesita el dinero para que lo que pueden y lo que no pueden tengan una mejor calidad. Tenga una mejor calidad. Bueno, pero usted nos dijo cuánto costaría al que viene de un... Pero el que viene de un colegio privado, por ejemplo, que paga hasta más de mil pesos mensuales. La tarifa más alta es el que viene de un colegio que pague más de dos mil pesos mensuales. ¿Y cuál está la tarifa? La tarifa es ciento cincuenta el crédito. ¿Ciento cincuenta por veinte entonces? Sí, correcto. ¿Y eso da cuánto? ¿Tres mil pesos? Por el semestre. Por el semestre. Pero él pagaba dos mil mensuales en el colegio. Entonces eso se convierte en seiscientos pesos al mes. Y pagaba dos mil. Venía de un colegio secundario, pagaba dos mil hasta dos mil. Dos mil mínimo. Ah, mínimo de dos mil. Y en la UAS pagaría seiscientos. Correcto. O sea que paga la quinta parte. Eso es. También tengo que decir que esa modificación de tarifas fue solamente para los de nuevo ingreso. Todos los estudiantes que ahora mismo están inscritos en la UAS siguen teniendo la tarifa de seis pesos el crédito. O sea que los ciento setenta. ¿Cuántas son ahí? Son ciento ochenta mil. De eso el diez por ciento viene de colegios. Ciento ochenta mil estudiantes que hay en la UAS. Y siguen pagando la misma tarifa. ¿No se le va a incrementar a ellos? Solamente se le agregó un derecho de reinscripción de trescientos pesos porque no había ningún aporte para la reinscripción. Entonces, ¿cuál es la decisión del consejo? Miren, esos recursos que se inviertan, que se capten por ahí, son para devolverlos a los propios estudiantes. ¿En qué? Compra de butacas. Mejoría. Sigue habiendo déficit de butacas en la UAS. Claro, en lo que yo tengo de retorno me han hecho como cinco piquetes por butacas. Bueno, yo me fui de la UAS porque esas cosas, que había que salir a buscar butacas para... Yo desenté como profesor, aunque no había donde sentarse, el profesor no tenía ni donde sentarse. Claro. Entonces, compra de butacas. A veces no tenía escritorio, el aula. Claro. Entonces, compra de butacas. La compra de butacas, sillas y mesas para profesores. Ni hablar de que iba a tener abanicos, ni que iba a tener otras cosas. Mejorar aulas. No. Ampliar y construir los laboratorios de ciencias básicas. Y me detengo ahí para explicarles. El laboratorio de ciencias básicas lo tiene que dar todos los estudiantes que entran. Los laboratorios que tenemos actuales son los mismos de hace varios años. ¿Qué significa? Que hay un cuello de botella y eso retrasa a los estudiantes. ¿Y qué ha pasado con las inversiones del gobierno? Precisamente con un laboratorio tecnológico. ¿Ya terminaron? Las inversiones del gobierno se han hecho hasta ahora en obras que no son para la docencia. En obras físicas, igual que la inversión nacional, en obras físicas. Es verdad que el parqueo que hizo, que gastó, o sea, más de mil millones de pesos en ese parqueo, entonces no lo usan. No lo usan porque queda muy lejos de las aulas. Entonces está eso ahí. Lejos no queda. Como un elefante blanco. Lejos no queda. Si está en Humanidades o si está en odontología. Lo que pasa es que aquí no hemos acostumbrado a que hay que estacionarse al frente de la oficina de la casa. Si uno ha vivido en una ciudad como México o como Nueva York, uno sabe que una cuadra y dos cuadras es cerca. Le explico. En el interior el gobierno ha construido los nuevos recintos que tienen aulas. Pero en la sede, que es donde tenemos el gran problema, las inversiones no han tocado nuevas aulas. Se mejoró ciencias económicas. El despacho de la primera dama está mejorando uno de los edificios de ciencia jurídica. Y se mejoró el de ingeniería y el de ciencia jurídica. Pero no ha habido nuevas aulas ni laboratorio hasta ahora. Pero entonces, esos recursos que vengan por el concepto de esas tarifas, tenemos en proyecto lo que es el viejo colegio. Un edificio de dos niveles. Construir un tercer nivel. Porque nosotros propusimos al gobierno la construcción de un edificio para laboratorio de ciencias básicas. No se ha construido. Entonces, ahí vamos a agregar una tercera planta y dedicar ese edificio solo al laboratorio de ciencias básicas. Primer nivel química, segundo nivel biología y tercer nivel física. Pero además, esos recursos irán también para mantener el subsidio al comedor. ¿Verdad? El nuevo comedor ya está en servicio. Todavía no. Ah, pues entonces. Pero también implica. Y la torre administrativa. No, no ha inaugurado todavía. Pienso que. Pero está terminado. Pienso que le faltan detalles, pero no sé todavía la fecha de inauguración. Entonces, mejorar la plataforma tecnológica de Juan Bolívar. Uno de los grandes problemas que tenemos en la plataforma es que se nos cae con mucha frecuencia. Incluso en estos días a veces dicen que Anonymous tumbó la página. Todo eso es falso. En estos días bajó la página porque se disparó un breaker del data center. Pero eso se resolvió. Es decir, ahora mismo estamos licitando lo que es el módulo finanzas y recursos sumados. Que es lo que nos va a permitir mejorar la información financiera. Incluso calcular el sistema de cálculo del costo real de los créditos. Que en una universidad pública es complejo el costo. El costo, a pesar de que hemos llegado a un costo más o menos aproximado de 1.200 el crédito promedio. Porque habría que hacerlo individualmente. Porque cada carrera tiene un código, un costo distinto según su naturaleza. Pero también esos ingresos van a ser destinados a mejorar la condición de la residencia estudiantil. Que es la residencia estudiantil. Es una torre que hay en la avenida Quinto Centenario. Que tiene albergue aproximadamente para 300, 400 estudiantes. Que se alojan ahí. Los que vienen del interior. Que tienen buenas notas. Que vienen del liceo. Y eso no es realmente, no es insignificante. Una residencia de 300 estudiantes para una universidad que tiene 180 mil alumnos. Eso no es más bien como un reducto para el privilegio de crear situaciones de, qué sé yo, de negocios. No. Eso opera bajo el siguiente criterio. Seleccionamos a los estudiantes con menos condiciones sociales y económicas. Digo, económicas. Provenientes del interior del país. ¿Sabes, Juan Bolívar, que ya no hay una gente que te alberga un muchacho? Sí, pensiones. Las pensiones de antaño. Entonces, hay estudiantes de buena calificación y que vayan a estudiar ciencias básicas o alguna de las carreras que la universidad promueve. Entonces, de ahí se han salido ya muchos profesionales. Bueno, rector Dígano, usted no nos ha querido decir, ¿cuánto es el déficit que tiene la UAS este año? ¿Cómo va a terminar este año? Porque ustedes estaban pidiendo que lo incluyeran en el presupuesto, llamado presupuesto suplementario. ¿850 millones estaban pidiendo ustedes? No, déjeme explicarle. Es que nosotros tenemos varios temas acumulados, pendientes de resolver. Nosotros, para este año 2012, presentamos un presupuesto de 8 mil millones, que comprendía un conjunto de necesidades, cubrir déficit, mejorar planta física. Y de esos 8 mil millones, ¿le dieron cuánto? No, quedó en 5 mil. ¿Le dieron 5 mil? 5 mil. Quedó en 5 mil. Entonces, pero claro está, la diferencia que nos asignaron vino de una parte importante para salario, que ya fueron definidos incluso en un acuerdo que hubo entre la ministra y el FAPROVAS, que tuvieron que asumir un déficit más o menos de 10 millones mensuales. Hay un tema que nosotros tenemos que resolver y es el tema de la seguridad social. Para este año nosotros dijimos, miren, tenemos la ARS UAS deshabilitada, no por problema de corrupción, sino por problema... Por falta de pago. Por falta de poder cotizar el sistema de la seguridad social. Entonces nosotros dijimos, para nosotros concentrar nuestro planteamiento, vamos a pedir al Congreso que nos apoye con una partida para que la UAS pueda entrar al sistema de seguridad social. Hicimos el cálculo y con 850 millones... Eso fue lo que pidieron. Eso fue lo que pedimos para el 2012. Pero, ¿eso es todo el déficit que tiene este año? No, no. El déficit se maneja en función de la cantidad de profesores y en función de la nómina. Pero eso es déficit de nómina. Porque el déficit operacional de la universidad, yo lo explico, en cuanto a los proyectos que tenemos de mejorar las condiciones. Que no se llamarían... Un déficit, digamos, acumulado de calidad, si se podía decir. O sea, ustedes pueden operar, pero sí con los problemas de laboratorio, con los problemas de mobiliario, con los problemas de que el profesorado sigue mal pagado, de que, bueno, con todos los problemas... Yo como rector, para mí sería más fácil, Juan Bolívar, yo tengo ya casi año y medio. Para mí sería más fácil terminar este año y medio, como sea, y no meterme en problemas. Pero nosotros hemos decidido que no podemos ir a la universidad simplemente durar tres años. Hemos tocado una serie de temas. Por ejemplo, ¿cuál es el argumento cada vez que pedimos un aumento presupuestal del sector público? Tanto de algunos ministros como de los propios congresos. Bueno, hay dos temas. Que ustedes tienen una nómina muy alta y que ustedes no aumentan los créditos. Esos créditos están muy bajitos. Nosotros desde Guillermo de la Rectoría comenzamos una serie de correctivos que hemos venido ejecutando. El primer correctivo fue reducir combustible a funcionarios un 50%. El segundo correctivo fue prohibir que empleados y funcionarios tuvieran docencia en la misma hora. El correctivo adicional fue reducir los viajes en el primer año a más de la mitad o mucho más. Eso incluye los viajes del rector. También. El año pasado nosotros redujimos considerarlo. Incluso cuando me toca viajar, yo viajo solo. Pero se dice que ustedes siguen nombrando personal. Ese tema a mí me gustaría tratarlo. Porque lo que yo diga, por la campaña que ha habido, quizás no es creíble. Personal, digamos, gerencial. Bueno, doña Ligia ha estado cuestionando. Yo voy a aprovechar este programa. Porque la nómina nuestra está en la página. Pero antes de lo que les voy a plantear, les voy a hacer la siguiente comparación. Es pública la nómina. Yo puedo entrar a ella hoy. Claro que sí. Yo les voy a hacer la siguiente comparación. Nosotros tenemos, ya les decía, el 50%. Ana Mitila va a entrar a la nómina hoy. Sí, sí, cómo no. El 50% de la matrícula del país lo tiene la UAS. El otro 50% lo administran 45 instituciones de educación superior. 45. Ese 50% que administramos nosotros tiene un rector. El otro 50% tiene 45 rectores. Ese 50% de nuestro lo administran. Bueno, doctor, hay muchas cosas que usted podría decir. El tiempo se nos acabó. Lo importante es... Hay que aclararles sobre los empleados. Sí, exacto. Sí, sí, mire. ¿Sigue creciendo el número de empleados, digamos, de alto nivel o no? No es verdad eso. No es verdad. Yo voy a proponer públicamente, porque es un tema que se ha martillado insistentemente. Yo voy a proponer públicamente que una comisión de Juan Bolívar Díaz, Participación Ciudadana, Alicia Hortel y Nuria Piedra, cojan la nómina de la UAS. Sí. Claro, la compare con el sistema, porque si nosotros tenemos el 50% de estudiantes, debe ser proporcional a profesores y empleados del sistema. No, 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 por supuesto. Por supuesto, no vamos a decir que va a tener la misma cantidad que tiene el INTE con 8 mil estudiantes. Entonces, yo me comprometo a que los funcionarios y empleados que resulten llamados botellas de ese análisis, llevarlo para ser usado. Déjenme decirle, el día que se conocieron las tarifas, ese mismo día, un consejo antes se había conocido, los funcionarios de la UAS que tienen cargos públicos de ejecutivo, se les dio 15 días para que decían cuál de los dos. Pero además, se conoció los profesores que habían incumplido con notas y que habían incumplido con terminar sus maestrías y con asistencia a clases. O sea, es un tema parejo. O sea, se está estableciendo sanciones para hacer cumplir las notas. Por todos los lados. Entonces, yo les digo, hago públicamente esa propuesta. Ojalá la suman, porque es un tema que a mí me interesa aclarar. Bueno, por mi parte estoy dispuesto a formar parte de esa comisión para analizar el contenido de la nómina de la UAS. Correcto, correcto. Pero si usted consigue que otros participen, cuente conmigo. Y por mi parte estoy bajando la página ahorita. Muchas gracias al maestro Mateo Aquino Febrillet, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por su compañía esta mañana. Vamos a desearle éxito. Ojalá que pueda enderezar algunas cosas en la UAS. Muchas gracias.